También quería expresar la posición respecto a una información no oficial, sino a través de las típicas operaciones de prensa propiciadas por una compañía aérea de origen norteamericano, American Airlines, que establece la comercialización de pasajes no mayor a 90 días de plazo. La verdad es que los argentinos debemos sentirnos orgullosos de Aerolíneas Argentinas, una compañía que incrementó sustancialmente la calidad de su servicio aéreo, de su flota, renovación total de equipos. Respecto a American Airlines, primero, la Aerolíneas Argentina tiene una flota mucho más moderna, segundo, tiene la confiabilidad de mejores servicios, y por último, los argentinos pueden comprar y adquirir sus pasajes en el plazo que consideren necesario y conveniente. La verdad es que forma parte de una agenda de operaciones permanentes de empresas tendientes a generar incertidumbre cambiaria en la República Argentina. Están dadas todas las condiciones de estabilidad macroeconómica, de fundamentos macroeconómicos, son operaciones permanentes, insidia permanente, ataques especulativos contra el país que no tienen fundamento ni asidero de ninguna naturaleza. Gracias.